Para graficarlo, primero ubicamos acá nuestra recta numérica y ubicamos por ejemplo acá que esté el menos 5 octavos. Ahora como dice X mayor, los mayores siempre están para este lado. Acá colocamos una bolita y como acá debajo del mayor hay un igual, significa que tenemos que pintar este relleno. Si es que no estuviera ese igual, no lo pintaríamos. Lo que sí siempre se pinta es lo que está aquí abajo en el intervalo. ¡Listo!